En el día de hoy la otra televisión se ha venido a la parroquia San Agustín, parroquia de cimarronaje, resistencia cultural, de artes plásticas, de poesía, de música y sobre todo de mucho amor y de compartir familiar. Aquí en los años 70, esta parroquia intentaron acabar la Lojadeco y los copellanos. ¿Sabían ustedes que intentaron aquí construir edificios en la Gran Caracas para acabar con esto? Lo que fue el Centro Simón Bolívar. Bueno, hoy vamos a escuchar historias de vida, historias de amor y de resistencia cultural. Esto es El Guaguancó de Colores de San Agustín, Caracas en resistencia y esto es La Otra Televisión. Bienvenido, Matos, es una conducta. Enquilo Carvajalino, creo que lo vi por ahí. Saludos. La nueva generación también tiene presente la música de San Agustín, de Marín. La nueva generación también tiene presente la música de San Agustín, de Marín. Esto es el barrio, esto es San Agustín, esto es Marín. En San Agustín Marín empezó la cruza. Lo que hay es Guaguancó de Colores. Guaguancó de Colores, participación de la comunidad, las diferentes organizaciones a nivel culturales. Y bueno, esto es Alegría y esto es Sabor. El barrio participando dentro de lo que es la misión cultural. Marín, ¿cuál es la decisión amorosa de rescatar nuestros espacios físicos? De rescatar nuestros espacios simbólicos. De rescatar los espacios donde nos reconocemos. De rescatar los espacios de encuentro del barrio Marín. La plazoleta de la finca de Marín es un espacio de encuentro. Es una calle que llamamos plazoleta porque la entendemos como una plaza, como un espacio para el encuentro, como un espacio para la conversa, como un espacio donde nos reunimos para la música, para el deporte, para la cultura. Decidimos rescatar este espacio, Marío Banco de Colores, porque es un espacio que en los años 70 hizo famoso a toda la parroca de San Agustín. Fue en este espacio de la plazoleta de la finca de Marín donde se realizaban los conciertos de la finca de Marín, donde se realizaba la descarga de los barrios. No definitivo, tristes pero intrasasibles. Paseando cotidianamente los fantasmas, poblado a paisajes que agonizan de frío, sin saber a qué ahora se va a sacar el sueño. Desconocido para siempre las pautas del cuadro finito. Para mí en particular este espacio es muy significativo en lo personal, en lo político. Este es un espacio extraordinario porque aquí comenzaron unos movimientos culturales extraordinarios en la época de los 70 y los 80, a raíz de todo el movimiento cultural que se daba en el barrio, en algún momento liderizado por el grupo Experimental Folclor y Comadera, donde, bueno, en una perspectiva cultural asumieron los elementos artísticos, la danza y la música como elementos de resistencia en ese momento, por los tiempos duros que seguían en ese entonces. Aquí está la comunidad, una comunidad trabajadora, una comunidad luchadora, una comunidad invicta, chavista, que ha hecho del arte una manera concreta de expresión de sus ideas. Este es un arte revolucionario, comprometido en la calle, organizador, promotor, convocante y este Guabancú de Colores es una propuesta para todo el país. En todos los barrios tenemos manos, tenemos paredes, tenemos espacios urbanos y humanos que tenemos que incorporar y tenemos que llenar de contenido. La comunidad, con apoyo del gobierno bolivariano, nos dimos a rescatar este espacio. Gracias al trabajo militante de los colectivos muralistas, de gente que vino de más de 12 colectivos muralistas, de más artistas como Pablo Calaca, como Ramón Pimentel, como Forastero, la gente de Llanon Pinta, la gente de Comando Creativo, la gente de Bravo Sur, la gente de César Rengifo, de Francisco de Miranda, la gente del Frente Moralista Fundarte, la gente de Petal Enoquín, gente de Juancho, Julio Millar, todos estos compañeros artistas de la pintura y actores de la militancia solidaria vinieron a acompañarnos y a llenar de colores este barrio. Con una suerte de vida de haber estado aquí en este barrio desde que nací y haber formado parte de lo que podemos llamar un cimarronaje cultural. Fíjate que nosotros tomamos la necesidad de hacer un frente cuando empezaron a tratar de cambiar la estructura de aquí de San Agustín con un proyecto de centro Simón Bolívar. Nosotros hicimos un grupo de resistencia para informarle a la gente en qué consistía el proyecto y qué iban a quitarle de la naturaleza del barrio al construir todas esas edificaciones y tumbar todo el barrio. Hicimos una cultura de resistencia y ello permitió que nosotros quedáramos un movimiento que se llamaba Movimiento Colfero Carrillo, que fue un joven que lo mató a la policía municipal cuando rompió. Entonces, esa cultura de resistencia permitió demasiado avance para informarle a la gente sobre qué estaba pasando y eso ayudaba a que el barrio tuviera su memoria vigente, decir, no, Simarín es de esta manera y no podemos dejar que nos los quiten. Luego de eso, claro, siguió el movimiento cultural y luego apareció el movimiento político en los años 60. 70 fueron los movimientos políticos duros y eso no impedía que las fiestas tradicionales del barrio, como la fiesta de San Juan, los Oropos Tulleros, los bailes de los bailes de Oropos Llaneros, todo eso, la gaita, inclusive, aquí inclusive había grupos de rock y aquí en esta calle, en la tercera calle de Marín, tenía el taller de Ariel Severino, que era la famosa canción aquella de Villo que se la dedicó a Ariel. El taller de Ariel quedaba ahí en la primera calle y fue donde hicieron la primera película a color que se hizo en Venezuela, empezó a firmarse allí en ese espacio.